Ahora estoy con invitadas, con Susana Gastaldi, con Regina también, que vienen a visitarnos para poder hablar de vivir en plenitud. Así que, ¿cómo les va? Buen día, les saludo en primer lugar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por habernos recibido acá y, bueno, por permitirnos seguir difundiendo la actividad que tiene como leitmotiv esto de llegar con un ciclo de capacitación que sea sumamente accesible a toda la gente que quiera acceder a él, gracias a que se han mancomunado esfuerzos y, bueno, y todo se ha dado como para que queden habilitadas las puertas para todo aquel que desee asistir. Bueno, contame un poquito de vivir en plenitud, ¿de qué se trata? Bien, es un ciclo de seis talleres, uno por mes, que vamos a realizar empezando el 16 de octubre, el sábado por la mañana, y son talleres de coaching. Vamos a trabajar con dinámicas y temas muy necesarios para la vida de hoy, para los cambios, para poder trabajar, vivir en esta sociedad cambiante que nos va presentando distintos desafíos. Entonces, bueno, desde el coaching podemos extraer muchas herramientas que nos ayudan a desarrollarnos, a desenvolvernos y a crecer, empoderarnos. Así que, bueno, eso es lo que vamos a llevar adelante. A veces uno dice, hay palabras o hay cosas que se ponen de moda, porque hasta hace unos años no era tan común hablar de coaching, ¿no, Susana? Y ahora es algo que está muy instalado, ¿no? Exactamente. No se trata precisamente de una moda. Por eso, digo, sí. Se trata de una necesidad. A nosotras nos ha pasado que esta profesión, yo en primera instancia me vinculo con esta profesión en búsqueda de soluciones, de buscar justamente herramientas que me permitieran a mí, bueno, cerrar cuestiones del pasado, elaborar nuevas maneras de ser. Y me encuentro con el coaching y digo, esto es, esto es, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y pude aplicarlo a mi vida una vez que me puse en contacto, a medida que me iba poniendo en contacto con distintas distinciones, conocimientos, vos te vas dando cuenta que los podés aplicar en el día a día y que inmediatamente te brindan el efecto y te vinculan con ese cambio que tanto vos estás necesitando. A Reggie también le ha pasado, bueno, y a todos los que han sido traspasados por el coaching han podido lograr experimentar esto que ha sido cambios maravillosos en donde podemos ver la vida desde otra manera, con mucho más practicidad, con menos sufrimiento. Esto es lo que nos ayuda muchísimo el coaching, a evitar ese sufrimiento innecesario, ¿no? Que proviene en muchas ocasiones de la no aceptación, del ego exacerbado, bueno, y de la ceguera cognitiva en definitiva, ¿no? Porque por ahí cuando no nos damos cuenta que estamos sufriendo y que podemos evitarlo, estamos en una ceguera, no nos damos cuenta, ¿no? No conocemos, no sabemos. Entonces no podíamos quedarnos con Reggie, quienes amamos esta profesión y que nos vinculamos de tal manera profundamente con ella, es como que no podemos quedarnos con todas estas herramientas. Y si bien desde que egresé estoy dando capacitaciones, talleres, formaciones, bueno, en esta oportunidad se nos da esto de estar trabajando juntas, junto también con Rosalía Rosso, hermana de Reggie, que son las primeras egresadas, mirá, las primeras coaches egresadas de esta formación que llevamos adelante la mayor parte en la Universidad Popular de General Foteringen, y después terminamos haciéndola acá debido al tema de la pandemia, dijimos vamos a llevar adelante este proyecto, pero que sea masivo, que sea, a ver cómo lo hacemos para viralizar, porque una de las problemáticas que encontramos es que estas capacitaciones por ahí son medias dificultosas de acceder económicamente. Entonces por ahí la gente quiere, ¿y cuánto cuesta? Y ponele 1.500, 2.000, no, 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 yo más vale no. Entonces buscamos la manera, a través de los pilares empresariales que tenemos en la comunidad, buscamos la manera a través de las instituciones de nuestra comunidad, pidiéndole participación, el apoyo, el esponsorio de ellos, y de esta manera queda accesible, sumamente accesible, cada taller para la persona que quiera capacitarse, va a tener un costo de tan solo 500 pesos, que es realmente accesible, van a ser tres horas maravillosas que va a pasar, se los aseguramos, en las que van a poder disfrutar de todos estos conocimientos, en cada oportunidad que nos encontremos, vamos a matizar con dinámicas grupales, que van a ser justamente estas dinámicas las que van a estar aplicadas a cada una de las distinciones que vayamos observando en el transcurrir del taller, y además también, por supuesto, con breaks como para ir cortando. O sea que van a ser tres horas muy dinámicas, muy movidas, de un sábado de la mañana, que es el 16 de octubre, de ocho y media a once y media, en el salón Anselmo Grifa, al lado de la municipalidad. Claro, sí, sí, sí. En el Centro Cultural. En el Centro Cultural. Pensaba, el otro día veía un video del año 2016, del 5 de julio del 2016, me presto atención en las fechas, pero que no pasa de moda del doctor López Rossetti, que es tan pero tan conocido, ¿no? Desde el noticiero, ahora a través de las redes sociales también, con esas charlas que da. Y él hablaba acerca de lo que es la percepción que tenemos de las cosas. Y dice, la realidad es una, pero la percepción que hacemos de ella puede ser distinta de acuerdo a cada persona a su forma de ver el mundo, ¿no? Es la forma que tenemos de ver el mundo. Y Rafael Echeverría, quien es el promotor de este término, ¿no? Ontología del Lenguaje, que se trata justamente de un tratado, vale la redundancia, de un trabajo de recopilación de distintas corrientes filosóficas, él establece en uno de sus principios, no sabemos cómo son las cosas, ¿no? Solamente sabemos cómo las interpretamos. Claro, sí, sí, sí. Vivimos en mundos interpretativos. Entonces, esto deja de lado absolutamente el concepto erróneo que venimos teniendo desde hace tantísimo tiempo sobre la verdad, ¿no? Yo soy dueña de la verdad. Entonces, tengo que hacer a vos entender, ¿no? Que yo tengo la razón. Que vos estás equivocada. Eso es el concepto que traíamos antes, ¿no? Con toda esta movida que gracias al coaching y todas estas situaciones evolutivas del ser humano hemos ido transitando, hemos logrado llegar a esto, ¿no? Que vos tenés tu modo de ver las cosas. Yo tengo el mío, Reggie tiene el suyo y cada cual, según sus experiencias, sus conocimientos, según su árbol genealógico, según el sistema en donde se haya desenvuelto y donde se desenvuelva la persona, va a tener una determinada interpretación de las cosas y que eso puede ser modificado. Claro, ¿qué es esto del árbol genealógico? Que muchas veces lo hemos hecho en la escuela, te hacen hacer el árbol genealógico, pero sobre todo para conocer los orígenes, ¿no? De dónde venimos. Pero en este caso he escuchado, no sé si estoy equivocada, corréjanme por favor, no sé si esta es la disciplina en la que la estudia, de lo que se ve heredando emocionalmente o de los pesares de los ancestros y de corregir, porque dice que el ser humano a veces trae cargas que no son propias, sino que son hereditarias. Eso es complejo. Es complejo eso, ¿no? Es complejo y es maravilloso. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? ¿Qué ejemplo podemos tener? Bueno... Porque no se me ocurre en este momento. Bueno, supongamos, ¿no? Yo vengo de una familia en la que la carencia económica se ha puesto de manifiesto siempre. ¿No? ¿Y qué hago? En mi vida práctica, en el hoy, me encuentro con carencias económicas. Y trabajo, y le pongo empeño, y le deslomo, y voy, y vengo, y hago economía, y hago que... Me transformo en una chichita a ver qué haga, ¿no? Buscando precios y haciendo todo eso. Y resulta que sigo con la percepción esta de que la plata no es para mí. Y termino diciendo si la plata no existiera, si el dinero no existiera, el dinero es una porquería, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que ver con el árbol genealógico en gran parte. Es decir, qué cosas yo he mamado, ¿no? Qué cosas yo... La óptica esta que te estoy brindando, el punto de vista que te estoy brindando, es tratar de ponerle encajado dentro de lo que es el coaching. Claro. Porque después tenemos otra corriente que es la de la biodescodificación que también he accedido gracias a Dios a una capacitación. Ah, entonces es esa la que yo decía. Claro, claro. La biodescodificación utiliza todo esto del árbol genealógico, todo esto de las biologizaciones, que en definitiva una biologización que es ni más ni menos que una enfermedad, lo que llamamos hoy por hoy una enfermedad. No decimos enfermedad porque interpretamos que el cuerpo es el que se está manifestando biológicamente. Es decir, suponete, yo hoy me levanté con dolor de rodillas, ¿no? Suponga. Lo que me pregunto es teniendo la distinción que me brinda la biodescodificación es en qué parte estoy siendo inflexible porque me dolió una rodilla o porque me duele una articulación. Hoy me levanto con dolor de cabeza. ¿En qué parte me estoy sintiendo culpable? Hoy tengo dolor en la zona lumbar. ¿Qué miedo tengo? ¿Qué miedo tengo? ¿Qué miedo a la incertidumbre tengo? Generalmente ¿Cada parte del cuerpo como que tiene una pregunta o es que uno se va preguntando? Lo que pasa es que uno se va preguntando dependiendo de la función porque ahí están en la zona lumbar los riñones. Bueno, es bastante complejo. por eso digo. Vamos a hacer un capítulo aparte de Dios. Claro, otro día. Es hermoso. No, no, pero la verdad que el otro día yo veía eso por eso... Es maravilloso. Lo que puede aportar el árbol genealógico es maravilloso en cuanto a información. En cuanto a información. No sanamos. Es como leer el cuerpo, interpretar el cuerpo. Claro, eso es una parte porque la biodescodificación se trabaja con... Se puede trabajar de distintas áreas, ¿no? Desde el área del ser humano que tengo al frente mío haciéndole preguntas, desde el área del árbol genealógico, desde el área del árbol de qué está manifestando como enfermedad. Claro. vamos a llamarle enfermedad para que se entienda el término al cual me refiero. Esto lo podemos utilizar como todo esto es herramientas de conocimiento de individuo que tengo adelante y a través de distintos protocolos en los que se pone en juego la psicomagia, la programación neurolingüística, el individuo puede sanar a través de la reinterpretación y esto es de donde se complementan las dos disciplinas. La reinterpretación del mundo de lo que me pasó, de lo que le pasaba, la programación nueva, mi programación mental nueva, ¿no? Con neurolingüística, es decir, escribiendo, diciendo, afirmando, yo utilizo el lenguaje para reprogramarme, ¿no? Entonces, las carencias que oportunamente sentí como tales las puedo reinterpretar y decir, a ver, qué mensaje me dieron esos, qué es lo que yo puedo hacer con esto que pasó, yo cuando era muy chiquita que veía estas cosas o que me pasó tal hecho, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué mensaje? ¿Qué otro mensaje o qué otra interpretación le puedo pegar a eso, ¿no? Y ahí es donde se produce lo que decimos la transformación del ser en el coaching. La transformación se da cuando yo me doy cuenta de despierto a otra realidad, a otra interpretación en definitiva. Más positiva, siempre salir de la negatividad parece hacia lo positivo. Claro, entendiendo que siempre las cosas pasan para algo. Claro. Los por qué tenemos millones y siempre vamos a encontrar por qués, ¿no? Me olvidé por qué, no hice por qué, mi papá por qué, mi mamá por qué, tenía tantas cosas por qué que de pronto viví la vida como viví. Bien, ahora qué hacemos para que de ahora en más tu vida sea distinta, que vos puedas decir, me diseño un futuro, un presente regio, ¿no? ¿De qué manera puedo yo diseñarme un presente regio? Partiendo de los conocimientos que estamos mencionando acá, por ejemplo, que obviamente van a ser transmitidos de una manera sumamente didáctica para que la persona pueda, a través de ver las diapositivas, el juego, el trabajo práctico, la posibilidad de decir, ah, bueno, yo a esto lo puedo llevar a la práctica. Sí, es concreto, es decir, vas a iniciar el taller de una manera, ese primer taller, y vas a terminarlo ya llevándote herramientas para trabajarlos en tu casa. Claro, entonces, como para resumir, esto sirve para la persona y obviamente eso después se aplica para la vida y para los espacios donde pertenece, su lugar de trabajo, tal cual. La casa, la familia, la empresa donde trabaje, el comercio, es para todos, porque son temas transversales que cualquier ser humano los necesita para vivir. Claro. Entonces, lo podés llevar a todos. A todas las áreas. Exactamente. El objetivo es que la persona logre su mejor expresión, es decir, todos andamos por la vida como podemos, ¿no es cierto?, con las herramientas que tenemos. Bueno, la idea es, acá están estas dos loquitas, más otras tantas más, que también están involucradas en el proyecto, queriendo hacerlos partícipes a toda la comunidad de Hernando, las empresas que nos apoyan lo han entendido de una manera maravillosa también, por eso nos están apoyando, para que le invitemos a la gente, a la ama de casa, al empresario, o sea, esto va para todos. Es universal, si se quiere. Exactamente, universal, y con un lenguaje sumamente accesible para que tanto lo pueda interpretar la persona que tiene una mayor desarrollo de liderazgo, como otra que cree que no tiene liderazgo. Claro. Y yo creo que sabemos, Silvina, que todos somos líderes, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que hay que descubrir qué es lo que nos está faltando para que ese liderazgo brille aún más, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que le invitamos, ¿no? A la ama de casa de pronto que se queja porque los chicos no le dan bolilla, ¿no? A ver, nosotros no apuntamos a ver qué podemos hacer para que esos chicos le den bolilla, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te falta a vos como líder de ese equipo que dirigí? Yo no soy líder de ningún equipo. Claro, por eso no te dan bolilla. Porque si vos no te crees líder, claro, que a veces se piensa el liderazgo como una cuestión del ámbito político, una empresa, o de algo, un cargo, un cargo. Primero, nosotros trabajamos con la mentalidad de... Hasta lo doméstico. El auto líder. Yo soy líder de mí misma. ¿Cómo? ¿No? A ver, ¿cómo me trato? ¿De qué manera me hablo? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo cuido mi alimentación? ¿Cómo cuido mi lenguaje? ¿Qué lugar le doy a mis emociones? Claro, ese es el autoliderazgo, es verme en un todo. Yo no puedo andar por la vida negando que me emociono. Si soy... Las emociones son mi motor. Claro, sí, sí, sí. No puedo andar por la vida callándome la boca si la manera que tengo para comunicarme es el lenguaje. Ahora es, ¿qué lenguaje utilizo para comunicarme? No voy a andar por la vida dejando mi cuerpo en un rincón y saliendo, no sé, vestida de qué a afuera. Mi cuerpo viene conmigo. Es decir, tanto cuerpo, emociones y lenguaje. Las tres cosas me configuran y soy eso, ¿no? El líder de esos tres dominios, ¿no? Y a través de ese autoliderazgo empezamos a replantearnos, ¿no? Nuestra nueva existencia que tiene que ver con un cambio, ¿no? Es decir, yo estoy esperando que me den algo, yo estoy esperando que me... Vos no esperes nada. Actitud. La actitud para salir hacia el frente. Acción. 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 Acción a que tenés todas las herramientas. Está bueno. Capaz que no te des cuenta, te ayudamos a que las veas. Es así, está bueno. Bueno, les quiero agradecer por ver si acá a tiempo X. Les deseo éxitos entonces para todo esto que se viene, que espero que acompañen. Está teniendo como cada día más, más espacio, ¿no? Cada día más espacio en la sociedad y hay muchas más personas que se animan y hay otras que empiezan a preguntarse de qué se trata en tiempos difíciles, ¿no? Que pasan muchas cosas e incluso gente que antes tenía otra actitud con toda la llegada de la pandemia se vio como afectada, se vio como achicada, ¿no? O como sobrepasada en muchos aspectos y después es como que cuesta reponerse, ¿no? Salir adelante. Entonces, está bueno lo que plantean de vivir en plenitud que es el nombre. Así será. Bueno, gracias por venirse a tiempo X. Bueno, gracias a vos por darnos el lugar. Buena estrella como cerramos todas las notas. Un placer.